muy bien amigos de su canal de salvador en el campo estamos desde una sala de desarrollo prácticamente que acá la ganadería gs mantiene vamos a presentárselas a continuación para que todos ustedes pues conozcan de primera mano este cómo es esto pero a la misma vez este giovanni va a contar si están en venta o no así que síganos a continuación contando giovanni que lo que estamos viendo acá en cámaras hola cristian un saludo a todos los que ven tu prestigioso canal de youtube y gracias por venir y poder nosotros explicarle a los clientes y amigos lo que es el manejo de la ganadería desde pequeño por ejemplo acá tenemos un grupo de aquí sólo tenemos dos machos y las demás son hembras estos estos machos acá ya tenemos cinco animales que ya están totalmente destetados están pasando el proceso de destete para próximamente pasarlos al área de el otro corral que tenemos en en el albornoz carretera a san miguel y allá es el área de ventas ya cuando ellos ya están más lucidos ya pasaron el proceso del destete pues ya los pasamos allá para que los clientes vayan y los vean y si les gusta algún animal pues puedan obtenerlo quizás la pregunta que muchos amigos van a estar haciendo evanis de que si vendes esto que vemos acá en pantalla porque y que les respondería esto si todo este grupito es va a pasar a la venta son una bueno este el número 203 es un ternero hijo de nuestro toro y él es hijo de una vaca tres cuartos guir un cuarto bronzuis este toro lo que lleva es un cruce de un 5 octavos guir y lleva un octavo de bronzuis lo que significa que este ternero por el cruce que lleva va a pintar bastante leche porque el papá ya es un toro guir probado y va a dar buenos resultados en leche ah muy bien y dos hembras decías que hay verdad no dos machos y 5 7 hay 5 hembras esto por ejemplo que vemos ahí en cámaras que cruce tiene ella es una media sangre de guir con holte esa oesta no está ya va un cruce de guir y la mamá es una brama es hija de nuestro toro estas dos pequeñas son hijas de nuestro toro aquellas con una vaca praman con guir y la otra pues es una guir pero no la vaca no es de él pero si de guir muy bien de veras que esos detalles son muy buenos giovanni alguna recomendación para los amigos ganaderos en la actualidad giovanni época de verano donde las temperaturas que han sido un poco más distintas más fuerte en todo el salvador prácticamente si la recomendación mayor que tiene que tener un ganadero es que tengan agua y y pues que haga un esfuerzo de comprar comidas si pueden silos o sino pues que tengan guate seco y compren miel y lo revuelvan con sus harinas porque la miel lo que hace es darles bastante sed y si les da sed pues toman agua porque es más importante muchas veces que tengan más agua que estén a que tengan mucha comida los animales a mira qué bueno ese detalle yo pensé que igual ver que era igual ver mitad comida mitad agua suficiente pero qué bueno ese detalle que añades tú por acá ya saben amigos para poder contactar con giovanni pues pueden solicitarnos un número o con gusto lo puede contactar ahí directamente con él este vamos a tratar de ponérselos ahí en pantalla para que ustedes puedan verlo este tiene su página también de facebook como ganadería gs pueden seguirlo por ahí y pueden contactarlo pedirle mayor información sobre los animales o sobre algo otra consulta que ustedes tengan ver tiene whatsapp disponible así que pueden dejarle su mensaje por ahí en su momento oportuno lo verá para poder tratar algún animal o en este caso pedir alguna ayuda voy a mostrarles en lo que quepa amigos mostrarles uno por uno de los ejemplares que están disponibles por acá en esta sala de desarrollo que tiene giovanni por acá en anamorós y pues luego van a pasar a la sala de ventas que tienen situado en otro sector ver así un poquito a modo que pase los caballitos pero que más o menos se distingan así los que más cuestan estos últimos los más chiquitos pero si ya estuvo 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video